Acá hay un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y todos los intendentes del país que se plasmó en ley. Por lo tanto no es un acuerdo que nos sentamos vos y yo en un boliche y dijimos vamos a cumplir tal cosa. Es un acuerdo que está aprobado por ley. Es cierto, esa ley se aprobó finalmente solo con los votos del partido Frente Amplio. No la votaron los partidos de oposición, por más que los intendentes estaban de acuerdo. Ahora es una ley y hay que cumplirla y esa ley establece pautas claras. Si nosotros no cumplimos una ley, creo que es parte de la tarea que nosotros tenemos y hay una intendencia que lo está cumpliendo, o a nosotros nos parece que tenemos información de que no se está cumpliendo, de esa información hacerla pública. Podrían haber sido otros caminos, de hecho en algunos otros temas hemos ido a hablar directamente con el intendente y no hemos hecho un planteo público, le hemos dicho bueno, acá sucede esto, o nos parece que tenemos esta información investigada y bueno, y vemos qué pasa. Nosotros eso lo hicimos, por ejemplo, respecto a un director de la intendencia, que le costó el cargo. Como determinada información, chequeala y si no, si no sucede nada, nosotros esa información la haremos pública. Podríamos haber hecho lo mismo, podríamos haber ido a hablar con el intendente y decirle, mirá, tenemos esto, investigalo. Ahora, nosotros recibimos denuncias anónimas y después recibimos información y después hubo una edila que hizo pedido de informe y se les dijo no, se les va a contestar. Entonces, ¿cuál era el camino que nos quedaba? Plantearlo públicamente. Dije, bueno, tuviera el desenlace que tuviera que tener, que fue lo que hicimos. Ahora, ir contra los intereses del departamento nos parece que no. De hecho, varias automotoras de Florida, cuando la anterior guerra de patentes, empadronaban directamente en Colonia. Entonces, no seamos injustos, nos parece que debe ser una conducta igual para todos. Si hay una actitud desleal de captar vehículos que son de otro departamento para aumentar recursos de Florida, bueno, busquemos otra forma de aumentar los recursos, pero no otra vez generando una guerra de patentes.